Los hobbits si existieron y ya encontraron las pruebas Se pensó que era mentira, pero es real Existía una misteriosa especie humana, esto en la isla Flores Esta especie ha sido llamada como Homo floresiensis Pero sería tal cual según algunos expertos Muy parecida a los famosos hobbits Esta especie llama tanto la atención que nos hace cuestionar Cómo es que evolucionó el ser humano Y es que para que nosotros estemos aquí Muchas especies humanas existieron Y misteriosamente desaparecieron Como por ejemplo los hobbits Estos pequeños humanos Que no se sabe cómo llegaron a esa isla de las flores Y cómo fue tan bien que desaparecieron de ahí Cómo fue que tuvieron un cuerpo tan pequeño Cómo lograron sobrevivir Ahora bien, si hay restos de estos hobbits Pedazos de huesos, dientes y otros restos más Se cree que ellos evolucionaron a partir del Homo erectus Una especie que estuvo en África Y que dejó el continente hace casi 2 millones de años Los hobbits medían como un metro Esto cuando eran adultos Ahora bien, al principio se pensaba Que los hobbits eran seres humanos como tú y yo Pero con un crecimiento anormal Pero las investigaciones han confirmado que no Que no estaban enfermos Simplemente que eran más pequeños Ahora dime, tú qué piensas Yo soy Marco Antonio C Y esto es tu Cosmópolis Déjame tu opinión con tu nombre y tu país Y te mandaré un saludo en el siguiente video ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!